Es porque como te veo así muy suelto No sé, una música de Pepto Bismol O algo así ¡Viene! Eres el chico de Mérida y lo mueve así ¡Ay, mi vida! O sea, ¡hello! ¡Nena! ¡Compártate! ¿De dónde eres, mi amor? ¡Uma! De Junukmá, de Quimerito ¿Tienes 18 años? ¡Uyba! ¿Tienes pelos de pollo? Ya tienes 18 entonces ¡Viene la música! ¡Y él lo baila así! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Vieron, no! Se me viene, 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 se me viene. ¡Páramelo, muestra, páramelo, muestra! ¡Páramelo, muestra! Vieron que dije que los putos de ayer iban a ser los mayades de ayer iban a ser los putos de ahora. Ya se volvió, los putos de ayer son los mayades de ahora, ¡tan Nicole! ¡Qué horror! ¡Hola mi amor, date tu lugar! Todavía no subo al hombre precioso. Ok. ¿Lo hizo bien, sí o no? No lo hizo bien, ¿verdad? Otro hombre, otro. Viene Chonito, viene Chonito. Chonito. Chono, Chono, Chono. Pues puta, ella cobró su premio antes. No creas que me va a decir que gané. No puta, el viejo va a tomar los tics. Pasa, Chonito, pasa, Chonito. Chonito de pedo. Y Chono lo hace así. Agárrame, agárrame, agárrame de acá. Agárrame de acá. Conecta tu pollo así como Avatar. Conecta tu pollo así como Avatar. Hazte cuenta que yo vuelo y tú lo sueñas, ¿ok? Mira la música. Chonita tu pollo así como Argentina. Muy bien. Solo, solo, solo. ¡Solo! ¡Se me nega la camina! ¡Se me nega la camina! ¡Se me nega la camina! ¡Ya! 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 ¡Lo hizo bien sí o no! ¡Probamos con el de Mérida! ¡Vente mi amor! ¡Tú sí sabes meterlo! ¡Haces cuenta que acabas de llegar a Junuzmán! ¡Encontraste a una mujer más virgen de tus ojos! ¡Pero mira! ¡Por mí fueron a correr 120 mayates! ¡Así es que más virgen no puedo ser! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Viene la música! ¡Se me nega, se me nega, se me nega, se me nega, se me nega! ¡No siento, no siento, no siento nada! ¡Dale! ¡Se me nega, se me nega! ¡Se me nega, se me nega, se me nega! ¡Se me nega, se me nega, se me nega! ¡Se me nega, se me nega, se me nega! ¡Mira mía! ¡Párame la música! ¡Párame la música! ¿Lo hizo bien sí o no? ¡Sí o no! ¡Alguien lo puede hacer mejor! ¡Sí! ¿A tú lo vas a hacer mejor? Ok. ¿Le damos la oportunidad a él? ¿Le damos la oportunidad a él? Ok, viene. ¡Ay, Dios! Viene. ¡Prepárenme la música! ¡El chiflido de los hombres! ¡Prepárenme la música! ¡Póntese que si me estallas algo hay mi huevo! ¡Viene la música! ¡Gracias! ¿Quién lo va a hacer mejor? ¿Quién quiere subir?